Listo señores, vamos a iniciar la reacción, ya saben que ahí en la descripción del video les voy a dejar el link al canal principal para que pasen y vean el video sin ningún tipo de comentario muchachos, así que arranquemos. Que los tiempos están cambiando no cabe duda, pero que la armada cancele el curso de acceso a la unidad de operaciones especiales tras descartar a todos los aspirantes, solo demuestra que cada vez las generaciones de hombres y mujeres que entran a formar parte del ejército son más débiles y están menos acostumbrados al sufrimiento y el dolor. ¿Será cierto eso muchachos? ¿Ustedes qué opinan? Son personas que van de cierta manera no motivadas, no están realmente motivadas a pertenecer a este tipo de unidades. Y esto a mí me preocupa bastante, porque con este panorama el futuro y la seguridad de España está ciertamente en peligro. El último curso organizado por la Armada para seleccionar al personal que accede a la Fuerza de Guerra Naval Especial ha terminado antes de lo previsto y ningún alumno ingresará en la unidad de operaciones especiales. Así lo confirman a Confidencial Digital fuentes oficiales del cuartel general de la Armada. La información llevaba días circulando en ambientes próximos a la Fuerza de Guerra Naval Especial. Desde la Armada explican que la primera parte del curso de actitud de guerra naval especial, la fase de operaciones especiales, comenzó el 12 de septiembre y estaba previsto que durara hasta el 23 de diciembre. Esta fase se celebra en la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster, ubicada en Cartagena. El curso lo comenzaron 14 militares de la Armada, de Infantería de Marina o del Cuerpo General de la Armada. Muy poquitos, ¿no? 14. Es que también son poquitos. 14, 14 alumnos nomás. La Armada. La Armada revela que quedaba solo un alumno, ya que el resto había ido siendo excluido. Los responsables del curso entendieron que había que cancelarlo por falta de un número suficiente de alumnos para continuar con esta formación. El director de la escuela propuso la cancelación ante la Dirección de Enseñanza Naval de la Armada, que tomó la decisión oficial de poner fin al curso de acceso a la Fuerza de Guerra Naval Especial. Además de quedar aún un mes de la fase de operaciones especiales, la primera, quedaban otras dos partes del curso. Imagínense, quedaban dos partes más y en la primera solo había quedado uno, de 14, que pudieron ingresar. Es que, bueno, yo creo que en este tipo de cursos lo que se busca más que todo es calidad antes de cantidad, ¿no? Aquí en Colombia no es, a ver, en los cursos de combate realmente no existe tanta gente. Casi la gran mayoría los termina. ¿Por qué? Porque, bueno, los cursos aquí no están enfocados tanto en sacarlos, en eliminarlos, sino que por nuestro conflicto, lógicamente, necesitamos mucha gente más preparada, ¿no? Veo que en estos cursos en España, y no es solo este, porque la otra vez también reaccioné a un video algo parecido, donde habían quedado casi de 50, solo habían quedado como 5, creo que fue. También fuerte el curso. Entonces, vuelvo y digo, España busca mucho más calidad que cantidad, ¿no? Da tristeza por el último que quedó, porque, pues, imagínense, el único que aguantó la primera parte del curso y que le digan, no, quedó suspendido. Fuerte, ¿no? Pero, bueno, es que uno solo tampoco ya se motiva, hermano. Eso es mentira. Fase de paracaidismo. Que se organiza en la Escuela de Paracaidismo Méndez Parada del Ejército del Aire, estaba programada entre el 9 de enero y el 10 de febrero. La última fase, la de buceo, se iba a realizar entre el 13 de febrero y el 23 de mayo, en la Escuela Militar de Buceo de la Armada, situada en la base de Algameca, Cartagena. Una vez cancelado este curso, sin que ningún aspirante haya conseguido acreditar el nivel requerido, para acceder a la Fuerza de Guerra Naval Especial, la Armada prevé organizar un nuevo curso en el primer semestre del 2023. La Fuerza de Guerra Naval Especial tiene también su base en Cartagena. Depende directamente de la Comandancia General de Infantería de Marí. Este video es ya desde hace dos años. Yo creería, de pronto, que el tema del COVID influyó mucho en las personas, creería yo. Porque recuerden que, pues, en esa época, el COVID aún seguía latente entre nosotros, ¿no? Entonces, de pronto, de cierta manera, influyó mucho en la mentalidad de la gente, de los soldados. De pronto, al estar aislados, muchos no se pudieron preparar de la mejor manera para afrontar este tipo de curso, ¿no? Creería en ignorancia, muchachos. Y constituye la Unidad Fundamental de Capacidad de Guerra Naval Especial de Armada y de su aportación a las operaciones especiales conjuntas. Esta unidad está capacitada para realizar todos los cometidos doctrinales de operaciones especiales. Tanto los principales de acción directa, reconocimiento y vigilancia especial y asistencia militar, como los adicionales de operaciones NEO, evacuación de no combatientes, rescate de rehenes y operaciones de contrainsurgencia y contraterrorismo. Se emplea en apoyo a las operaciones navales, al formar parte de la capacidad de proyección, protección, libertad de acción y acción marítima de la Armada. Su aportación a las capacidades de la Armada es variada. Proyección, ataques selectivos a objetivos limitados pero de importancia estratégica u operacional, reconocimiento y vigilancia especial, guiado terminal de aeronaves y municiones y conducción de fuegos. Protección, obtención de información, libertad de acción, neutralización de amenaza, guiado terminal y destrucción de obstáculos. Acción marítima, operaciones de interdicción marítima en las modalidades de mayor riesgo y acciones directas antipiratería, rescate de rehenes y abandono de buques. Los efectivos de la Fuerza de Guerra Naval Especial se organizan principalmente en Stoves, como unidades de combate, además de otras unidades de mando y control y de apoyo. Recientemente comenzó a operar el sexto Estul y Yetas, que ya ha sido desplegado en los buques españoles, que patrullan las aguas occidentales del Océano Índico para luchar contra la piratería. La noticia de que se cancelaba el curso de actitud de Guerra Naval Especial, por falta de alumnos con el nivel adecuado, ha provocado numerosos comentarios entre militares, muchos de ellos miembros en activo, o veteranos de unidades de operaciones especiales, incluida la Fuerza de Guerra Naval Especial. Muchos comentarios celebran y valoran especialmente que los instructores del curso se hayan atrevido a descartar a todos los aspirantes, si entendían que no daban la talla para continuar con el curso y acceder a la Fuerza de Guerra Naval Especial. Y sí, muchachos, porque a ver, usted como instructor muchas veces, usted como instructor es, no, muchas veces no, usted como instructor es la persona idónea para calificar a su gente. Si usted ve que la gente no rinde, no da, ¿para qué va a permitir? continuar a personas que no tienen la calidad que están buscando. ¿Por qué? Porque dentro de la unidad ya va a representar, va a ser una persona con problemas, ¿no? Siempre va a estar relegada a los otros comandos porque pues ellos sí están al 100%. Va a ser un soldado problema. Entonces es mejor uno cortar de raíz la situación antes de que pueda pasar a mayores. También están circulando mensajes críticos hacia algunos de los aspirantes. Se piensan que por venir y dejar pasar el tiempo van a probar, que porque haya falta y necesidad de personal se les va a pasar la mano. Están equivocados. Creen que por poner cara de reventados le van a dejar tranquilos. Aquí se viene a sufrir como un perro, a cagar vinagre, a echar las fíceras. Vienen sin la mentalidad y sin tener las cosas claras. La experiencia nos avala. Aquí el que no vale, en menos de un año está afuera. No se va a bajar el nivel. El que no lo tenga claro es que no quiere realmente estar aquí. Todo el mundo que está en los Stowl pasó por ahí. Calidad antes que cantidad. Nos faltan tan poco mensajes de apoyo y ánimo para los aspirantes excluidos. E incluso críticas, precisamente a quienes están atacando con tanta dureza a estos militares que no han logrado completar el curso. Los oficiales y suboficiales que ingresan en la Fuerza de Guerra Naval Especial no solo pasan este curso de actitud de guerra naval especial que organiza la Armada en la Escuela de Infantería de Marina. También superan el curso de operaciones especiales organizado por la Escuela Militar de Montaña y operaciones especiales del Ejército de Tierra en Jaca, en Huesca. En todo este proceso, los alumnos deben superar una estricta selección... Imagínense, aparte de que hacen el curso de Fuerzas Especiales de la Armada, hacen también el curso de Fuerzas Especiales del Ejército. Lógicamente tienen que tener un nivel bestial esta gente, hermano. Demasiado. A soportar tanto castigo. Y si usted no va mentalmente preparado, no hay nada que hacer, hermano. Definitivamente no hay nada que hacer. ... basada en su capacidad de sufrimiento y superación, resistencia a la fatiga, fortaleza física y mental en circunstancias y condiciones extremas. Destaca la Armada. Al finalizar la especialidad, los integrantes de la Fuerza de Guerra Naval Especial están cualificados en técnicas de reconocimiento especial, acción directa, asistencia militar, cruceo con oxígeno, manejo de explosivos, paracaidismo, evasión y escape, combate en tierra, infiltración y exfiltración, defensa personal, tiro de precisión e instintivo, entre otras facetas. Operan incluso desde submarinos para infiltrarse hasta un objetivo. Una vez que se integran en los STOWLS, realizan otros cursos de especialización, apertura manual de paracaidismo, señalador guía, jefe de salto, conductor de vehículos de combate, comunicaciones, inteligencia, idiomas, francotirador y primeros auxilios en combate. Mucho entrenamiento recibe esta gente, muchachos. Mucho entrenamiento. Yo le pondría que más o menos, calculándole, pasan dos años de su vida entrenando para hacer fuerzas especiales. Dos años nomás. Lógicamente no estamos contando las demás capacitaciones que se vienen ya en su vida activa, ¿no? Pero para, lógicamente, iniciar a operar, dos añitos. Duro. Con razón la gente no aguanta el trote, hermano. ¿Sí? Fuerte. Bueno, parceros, gracias por este videíto, gracias por la recomendación. Bastante interesante. Vuelvo y repito, es un video, creo que el 2000, inicios del 2021, pero, pues, de cierta manera nos explica cómo es de fuerte pertenecer a estas fuerzas especiales, De la Armada Española. Calidad antes que cantidad. Es lo que buscan ellos, ¿no? Y eso es esencial en cualquier fuerza especial a nivel mundial, muchachos. Por eso es que las fuerzas especiales son equipos muy pequeños, porque tienen la capacidad de maniobrar como un pelotón completo. Ya saben, señores, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el video, dejen el like y nos estamos viendo yendo en lo próximo, comandos. Chao.